¡Go Baby! Yo te cuido, ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias, Uf estuvo cerca, me ha saltado ¡Me ha saltado! ¡Vamos! ¡Ve la mano! ¡Al subir las escaleras! ¡Quietos! ¡Ve la mano! ¡O te puedes lastimar! ¡Escalera, escalera! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Para, para, para! ¡Se está parando! ¡O, o, o! ¡Con cuidado! Yo te cuido, yo te cuido Ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias, Uf estuvo cerca ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Vamos! ¡Ve la mano! ¡Al subir las escaleras! ¡Quietos! ¡Y ve la mano! ¡O te puedes lastimar! ¡Escalera, escalera, sube, 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 sube Bailando, 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 bailando Eso no se hace, aún me resalé Yo te cuido, yo te cuido Ya estás bien, ya estás bien Muchas gracias, Uf estuvo cerca ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado! ¡Vamos! ¡Ve la mano! ¡Al subir las escaleras! ¡Quietos! ¡Y ve la mano! ¡O te puedes lastimar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy oscuro está! ¿Qué es eso hoy? ¡Un monstruo arejón! ¡Un monstruo monstruo! ¡Ah! ¡Miren, es papá! ¡Me has asustado! ¡No me tengas miedo! ¡Está bien, bebé! ¡De camping iremos! ¡De camping iremos! ¡Todos en familia! ¡Sí! ¡De camping iremos! ¡Oh, cielos! ¿Qué se mueve allí? ¡Oh, no, no quiero ver! ¡Un monstruo con cuernos! ¡Un monstruo monstruo! ¡Ah! ¡Papi, papi, aquí! ¡Tenemos miedo, ven! ¡Ilumina allí! ¡Oh, mira, es una gallina! ¡De camping iremos! ¡De camping iremos! ¡Todos en familia! ¡Sí! ¡De camping iremos! ¡Miraremos bien! ¡Qué hay por allí! ¡Un monstruo con espinas! ¡Un monstruo monstruo! ¡Ah! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Debemos escapar! ¡Ilumina bien! ¡Oh, mira! ¡Es un murciélago! ¡De camping iremos! ¡De camping iremos! ¡Todos en familia! ¡Sí! ¡De camping iremos! ¡Bichitos de luz! ¡Oh, no! ¡Un monstruo con cuernos! ¡Un monstruo monstruo! ¡Ah! ¡Qué podrá ser lo que vemos allí! ¡Oh, mira! ¡Es mamá! ¡Parece un reno! ¡Sí!